Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien arranca lo lindo, se empieza a jugar la Copa Libertadores de América y también la Copa Sudamericana con algunas perlitas que ha dejado el sorteo, como por ejemplo San Lorenzo de Almagro con todo respeto y cariño, para mí está más afuera que un testigo de Jehová, San Lorenzo directamente que no se presente Boca clasifica, caminando a la próxima fase, de todos modos ya imagino jugando contra Nacional Potosí y el hincha de Boca diciendo Boca, movete, dejá de joder, tiene que sacar un sablazo al víncula Quilombo, se va el técnico en el medio, ¿en qué quilombo lo metió al mirón a Boca? Miren Boca cómo termina jugando la Copa Sudamericana, que es un poquito más que el torneo de la B Metropolitana ni más ni menos que eso con equipos que tuve que googlear, a ver de qué nacionalidad eran, seguramente con canchas muchas de ellas que no deben tener ni siquiera sistema de iluminación, muy precarios algunos equipos sobre todo de la Sudamericana, no obstante es una copa hecha para Boca y para Racing creo que River va a clasificar, para mí segundo voy avisando, pero voy a empezar a reaccionar a lo que es el sorteo primero de la Libertadores, luego de la Sudamericana le pido disculpas a la gente de Boca si quería que arrancara por ellos, hubieran clasificado a la Libertadores en este caso van a tener que aguantar para un ratito nada más porque la Copa Libertadores va a estar buena mis candidatos los voy a dar, obviamente, pero quiero decir que quiero que gane Nacional y que si no quiero que gane Barcelona, el resto no me importa en absoluto, es mentira todos los que te dicen vos querés que gane un equipo argentino, mentira simplemente los equipos argentinos en este caso nos sirven para sumar views y en definitiva para hacer plata, después todo lo demás no nos interesa yo lo que quiero es que queden afuera todos los brasileños de entrada por una cuestión lógica que tiene que ver estrictamente con el idioma como no me consumen en Brasil yo quiero que se queden afuera todos y seguramente van a ser los que lleguen más lejos para disputar la final de la Copa Libertadores en la cancha de River y la final de la Copa Sudamericana vaya uno a saber dónde puede llegar a ser, alguien decía Santiago de Chile bueno todavía supuestamente no se sabe, capaz que ya está confirmado me lo pueden decir ustedes pero va a empezar a cambiar la sede muchísimo creo que va a depender también de qué equipo lleguen a esa instancia porque después toca que llegue Bragantino que tiene pocos hinchas y juega a un estadio semivacío, entonces seguramente va a depender mucho de qué clubes pueden llegar a las finales arrancamos entonces con la Copa Libertadores de América Fluminense, Cerro Porteño, Alianza Lima y Colo Colo en el grupo A, Colo Colo que se metió por la ventana después de ganar algún partido frente a Godoy Cruz y otro partido más, Colo Colo uno de los últimos que clasifica y creo que va a ser uno de los primeros que se quede afuera en este caso Fluminense está dentro y para mí el segundo va a ser Cerro Porteño aunque Alianza Lima en Perú es un equipo importante sabemos cómo los peruanos terminan pechando al momento de clasificar octavos ojalá que Alianza Lima clasifique de este grupo me gustaría que clasifique Alianza Lima y Cerro Porteño pero creo que va a clasificar Fluminense sin lugar a dudas en el grupo B, San Pablo, Barcelona, Talleres y Cobresal difícil el grupo que tiene Talleres de Córdoba complicado este grupo porque San Pablo uno entiende que por una cuestión lógica de trayectoria, de experiencia, de chapa de haber ganado la Copa Libertadores también supongo que va a clasificar San Pablo y Barcelona es un equipo al que hay que prestar atención porque tienen que ir a jugar a Ecuador y no es para cualquiera entonces yo le pongo ahí un signo de interrogación más allá de que Talleres de Córdoba está bien Talleres es un equipo que hoy por hoy está armado que se le fueron algunos futbolistas pero que otros han llegado y tranquilamente puede llegar a clasificar a la próxima fase en este caso el conjunto de Riboneto obviamente que mis candidatos acá son San Pablo y Talleres de Córdoba quiero que clasifique Barcelona y quiero que clasifique también Cobresal me encantaría, cosa que es absolutamente imposible Grupo C, Gremio, Estudiantes, Destrongest y Guachipato Gremio va a clasificar, Gremio, Amigo de Nacional, Estudiantes, Amigo de Peñarol Destrongest y Guachipato que vayan haciendo la valija la van a tener muy complicada Guachipato de Chile y Destrongest de Bolivia siento que Gremio va a clasificar primero Estudiantes va a clasificar segundo y acá sin despeinarse van a entrar en la segunda fase de la Copa Libertadores de América metiéndonos en el grupo D con la Liga Deportiva Universitaria de Quito Junior de Barranquilla, Universitario y Botafogo acá hay un grupo bastante parejo acá hay un grupo en el que cualquiera puede llegar a salir primero Botafogo es jodido porque es Brasil pero no es un brasileño de los más potentes Liga Deportiva Universitaria de Quito es un equipo jodido que tiene también experiencia en esta clase de competencias y puede llegar a meterse Junior de Barranquilla como buen equipo colombiano es una incertidumbre permanente porque a veces te clasifica y se te mete en cuartos o a veces te pierde todos los partidos y juega la segunda ronda ya directamente eliminado y Universitario que es también junto con Alianza Lima de los más importantes de Perú veremos hasta dónde le da veremos hasta dónde llega creo que en algún momento algún peruano va a tener que romper la matrix va a tener que clasificar alguna vez algún peruano yo sé que la liga peruana es muy débil que los equipos no están reforzados que a los técnicos de la selección de Perú le ha costado muchísimo conseguir 11 futbolistas es jodido pero en algún momento van a tener que romper y van a tener que decir acá está Universitario de Perú clasificamos a octavos de final tal vez sea este grupo con Liga Deportiva Universitaria de Quito Universitario, Botafogo y Junior que no es un grupo muy complicado entonces tranquilamente los peruanos se pueden meter en la segunda fase Grupo E, Flamengo, Bolívar, Millonarios y Palestino un grupo que lo vemos desde afuera los argentinos que seguramente va a clasificar Flamengo que la van a tener jodido al momento de ir a la altura lo que siempre hablamos de la altura en este caso de ir a jugar frente al Bolívar de los respiradores de que para mí es inhumano y si hay algo que los equipos de Bolivia tienen es justamente el factor de la altura salen de la altura y se comen de a 5, de a 6 goles entonces puede llegar a meterse en octavos porque juega de local con la ventaja de la altura Flamengo sospecho que va a clasificar porque es Flamengo y porque le tocó el grupo más fácil Palestino no existe Millonarios tampoco existe entonces el segundo lugar puede llegar a ser para cualquiera Flamengo con los suplentes clasifica caminando para los octavos de final de la Copa Libertadores de América Grupo F Palmeiras independiente del Valle San Lorenzo y Liverpool de Uruguay Liverpool último campeón de Uruguay pero se ha desmantelado el equipo entonces tiene muchísimo menos del equipo que tenía cuando sale campeón del torneo uruguayo cuando gana absolutamente todo cuando le gana Peñarol y demás Liverpool era un equipo fuerte para el fútbol uruguayo y este Liverpool es difícil entonces yo creo que San Lorenzo ahí puede llegar a sortear a Liverpool pero le va a costar muchísimo Palmeiras e Independiente del Valle en los últimos tiempos Independiente del Valle se transformó en un equipo muy copero se transformó en un equipo para respetar tenés que ir a jugar muy lejos tenés un viaje de entrada y Palmeiras es Brasil y Palmeiras es copero también y Palmeiras tiene mística para mí con todo respeto el hincha de San Lorenzo esto quizás el día de mañana me tira el carpetazo y me dice mirá lo que dijiste San Lorenzo clasificó octavos que San Lorenzo se entretenga mirando los rivales en la Copa Sudamericana está fuera no tiene ningún tipo de posibilidad de clasificar octavo de final en la Copa Libertadores de América tendrá que buscar un lugar en el repechaje de la Sudamericana y ver qué onda si le da para llegar un poquito más en la Libertadores se los garantizo ni en pedo Grupo G Peñarol Atlético MG que debe ser Atlético Mineiro no tengo la menor idea es un equipo brasileño seguramente Central y Caracas Peñarol está diezmado Peñarol juega con la chapa de los años anteriores pero le podés ganar tranquilamente Central es jodido de local pero tampoco es un equipazo no es que Central es un cuco Central en Copa Libertadores puede llegar a ser un buen papel yo le tengo fe a Central para mí va a ser uno de los que clasifican digo ¿quiénes quiero que clasifiquen en este grupo? nadie sinceramente ¿quiénes van a clasificar? para mí clasifica Central y Atlético Mineiro de Brasil me parece qué sé yo y Peñarol tendrá que buscar un lugar en la Copa Sudamericana también y Caracas es Venezuela y es jodido y es un viaje largo pero el fútbol venezolano hoy por hoy no tiene nada y seguramente que Central no va a tener problema en pasarlo escuchaba por ahí que decían chulo le tocó un grupo difícil a Central no, le tocó un grupo fácil comparado con San Lorenzo comparado incluso con talleres de Córdoba comparado con otros equipos argentinos y le tocó un grupo bastante sencillo me parece a Rosario Central que me digan los canallas del otro lado si están conformes o no yo creo que están conformes le tocó un grupo fácil viajar a Peñarol es cruzar el charco y nada más no tenés un viaje jodido ahí ir a Caracas es verdad que es difícil pero después jugás en Brasil que tampoco es un gran viaje y no te toca el mejor equipo de Brasil sino que te toca el Mineiro yo qué sé es el Lanú de Brasil no existe Central le puede ganar tranquilamente para mí va a clasificar y metiéndonos en el grupo H de pedo no hubo clásico uruguayo aunque en realidad había que cambiarlo por un venezolano pero estuvieron muy cerca de que Nacional y Peñarol se enfrentaran en fase de grupo de Copa Libertadores de América sacaron así y Nacional fue el último equipo del bolillero a jugar con River al Estadio Monumental y River a jugar o al Centenario o al Gran Parque Central es un grupo lindo es un grupo difícil River va a entrar segundo acá tienen el clip empiecen a sacar todos los clips necesarios para pasárselo a Demichelis y compañía River entra segundo el primero va a ser Nacional Libertad que por ahí no es el paraguayo más complicado creo que es el tercer paraguayo aunque Olimpia no está pero bueno atrás de Cerro Porteño y de Olimpia viene Libertad no va a tener algún tipo de sobresalto en este caso River o Nacional para clasificar a la segunda fase y después Táchira es ese equipo que no sabés si es de Colombia o de Venezuela te haces un quilombo importante con Táchira porque es una incógnita permanente le tiene que ganar yo creo que tanto River como Nacional le tienen que ganar tranquilamente de local ni hablemos pero de visitante ambos conjuntos pueden arañar un punto para clasificar entonces ahí la papa va a estar de verdad entre River y Nacional el que gana en Uruguay el que gana en Buenos Aires es el equipo que sale primero en el grupo esta ha sido la Copa Libertadores de América si me preguntan quiénes son mis candidatos y obviamente Flamengo obviamente Fluminense porque salió campeón y porque va a tener que rivalidar lo de la Copa Libertadores pasada porque tiene jugadores tiene jerarquía tiene guita el fútbol brasileño tiene plata y ahí te puede llegar a hacer una diferencia justamente con un fútbol argentino que no tiene esa guita que no tiene esa billetera que hoy está complicado pero que nutre de pasión porque cada argentino que vaya a jugar al exterior va a reventar todos los estadios fíjense que todos los argentinos que juegan la Copa Libertadores son todos convocantes Central va a llevar muchísima gente al exterior San Lorenzo seguramente que va a llevar mucha gente también Estudiantes de la Plata va a llevar gente Talleres de Córdoba que vuelve a la Libertadores va a llevar gente también tanto a Brasil quizás un poco menos a Ecuador pero van a llevar River lleva gente porque es River a todas partes creo que no me olvidé de ninguno pero son todos equipos convocantes los argentinos en este caso para poder ir de visitante y hacerse fuerte en reductos difíciles porque hablamos de Copa Libertadores de América si hablamos de otra cosa bueno es distinto en Copa Libertadores son todos jodidos de visitante pero el fútbol argentino puede llegar a ser una diferencia en este caso cuando observamos a Estudiantes con Guachipato por ejemplo Estudiantes le va a ganar a Guachipato en Chile por ejemplo Talleres a Cobresal le tiene que ganar de visitante por ejemplo Central a Caracas le va a ganar de visitante después de local tiene que ganar todos esto es así y River le va a ganar a Libertad y también le va a tener que ganar a Táchira creo yo con Demichelli porque si no le gana a Táchira para ese momento lo va a dirigir otro se imaginarán que River tiene una zona bastante simple como para recuperarse si algo necesitaba River era justamente un grupo sencillo con un rival jodido y copero como es Nacional y con otros dos a los que se supone que le tiene que ganar y se tiene que meter en octavos la Copa Libertadores para River arranca en octavos de final estamos vuelta a la página y nos metemos en la Sudamericana no voy a decir que es una Copa de Cabotaje pero es una Copa recontra de Cabotaje recontra de Cabotaje que la va a ganar Boca o que la va a ganar Racing y basta déjense de joder con la Sudamericana yo sé que hay que subirle el precio porque juega Boca y aparte porque vienen muchos equipos de la Copa Libertadores porque en este caso la Copa Sudamericana clasifica uno octavos y el otro juega un repechaje con el que viene de la Copa Libertadores entonces lo que se suman de la Libertadores se puede poner picante en octavos y es ahí donde te la venden de una competencia difícil cuando vos ves los grupos decís esto es fácil déjense de joder hay equipos a los cuales ni siquiera le conozco los nombres Defensa y Justicia Independiente Medellín Universidad César Vallejo y Always Ready que es una pila bueno Defensa y Justicia va a tener que clasificar al igual que Independiente Medellín con todo el respeto del mundo por los otros dos equipos uno va a jugar octavos de final y el otro va a jugar un repechaje y dependiendo con quien juega el repechaje va a clasificar también pero Defensa la tiene facilongo me parece Cruzeiro en el grupo B va a jugar con La Calera con Universidad Católica y con Alianza FC que con todo respeto creo que es el equipo colombiano que han trasladado de sede me parece que es el equipo que se metió la SAD había hecho un informe hace un tiempo pero simplemente veo eso por el escudo bueno Cruzeiro va a clasificar obviamente y después yo que sé lo que puede pasar no vi en mi vida un partido de La Calera de Católica y de Alianza FC no los conozco Universidad Católica en algún momento lo vi Católica de Ecuador hablo en algún momento lo vi porque había algunos argentinos hoy no tengo idea cómo está formado pero este grupo sin dudas es de Cruzeiro el C Inter de Porto Alegre Delfín Belgrano y Real Tomayapo así se escribe o está mal dicho en la placa que nos ofrece la gente de Conmebol Real Tomayapo con ese equipo va a jugar Belgrano de Córdoba no sé de dónde es le pido disculpas a los hinchas de Tomayapo que vienen a ver este video no tengo ni idea gente la verdad si les digo les miento no tengo ni idea quiénes son pero Internacional de Porto Alegre es fuerte para jugar la Copa Sudamericana y Belgrano puede llegar a ser la revelación Delfín está acabado y veremos con Tomapallo que va a ser seguramente la revelación y me va a enterar en breve de dónde es díganme ustedes solo respuestas incorrectas de dónde es Real Tomayapo Grupo D Boca Fortaleza Nacional Potosí y Esportivo Trinidense el grupo D está bueno porque a Boca le tocó un brasileño que es caribeño le tocó el peor de todos los brasileños o el menos brasileño de todos los brasileños en Fortaleza van a la playa Mar Caribe la pasan bárbaro a la hora de jugar al fútbol no es un equipo brasileño recontra picante lo único que tiene es un viaje medianamente largo si te vas de vacaciones ir a Fortaleza no es tan largo ir a jugar capaz que tincha las pelotas pero es un rival totalmente simple para que Boca le pueda ganar déjense de joder yo leía por ahí en las cuentas de Twitter de algunos bosteros que decían que Fortaleza era el cuco de este grupo Fortaleza Fortaleza Boca le va a ganar a Fortaleza de local de visitante va a jugar con Nacional Potosí que es el escudo de River pero más ancho es como el escudo de River hecho con el paint Boca le va a ganar también a Real Potosí Real Potosí se va a hacer fuerte en la altura pero Boca no va a tener ningún tipo de inconveniente en jugar con Nacional Potosí que dije Real Potosí es Nacional Potosí es lo mismo o es distinto capaz que me van a volver a putear yo sé que acá me estoy ganando la bronca de un montón de gente no sé no sé si es el mismo o es distinto para mí es Nacional Potosí que era Real Potosí bueno no tengo la menor idea pero de cualquier forma Boca le va a ganar tranquilamente para jugar contra Esportivo Trinidense que tiene el escudo de la CGT dale vos no podés jugar contra Real Trinidense vas a poner a los pibes imagino Martínez cuidá a jugadores para jugar otra cosa para jugar en la semana cuidá a jugadores no podés jugar contra Esportivo Trinidense bueno Boca va a jugar contra Esportivo Trinidense y va a clasificar octavo de final sin lugar a dudas en el grupo E Atlético PR que es un equipo de Brasil que se llama Atlético Paranaense y me doy cuenta por el escudo Danubio Ameliano y Rayo Zuliano de algún lugar que debe ser Venezuela pero es algún lugar no lo sé Danubio va a clasificar o Atlético Paranaense va a clasificar es el difícil Atlético Paranaense va a entrar primero y quizás Danubio puede llegar a arañar un repechaje sospecho que eso es lo que va a pasar mi candidato de este grupo y obviamente que es Atlético Paranaense Ameliano es el Vélez de Paraguay tiene la camiseta de Vélez y Rayo Zuliano es un equipo del FIFA 96 no tengo la menor idea ni siquiera de dónde es con las disculpas del caso y seguramente que van a venir todos los amantes del fútbol sudamericano a decirme cómo haces un video y no averiguás de dónde son los equipos bueno la reacción es reacción la reacción es así la reacción sale yo no puedo empezar a ver de dónde es cada uno de los equipos no no yo agarro la tabla es más no tenía ni idea me había fijado Bucky River con quien jugaban algunos pero nada más no tenía ni idea grupo por grupo entonces bueno es más genuino si no tengo idea de dónde son los equipos y los estudios puede decir no tienen un 9 que es buenísimo el equipo este de Rayo Zuliano Corinthians va al F con Argentinos Juniors con Racing de Uruguay y con Nacional de Paraguay es un grupo jodido este este me parece es el grupo de la muerte de la copa sudamericana Corinthians se ha recontra difícil Argentinos Juniors es para prestarle atención es para tenerle a respeto Racing de Uruguay es una incógnita porque es un equipo gerenciado con algunos jugadores buenos con otros no pero no sabés en una de esas te meten un punto de visitante te ganan de local y te cagan es un equipo difícil y Nacional de Paraguay es un rival jodido los paraguayos son jodidos cuando no tienen nada para perder esto es en una de esas Nacional de Paraguay también te saca un punto de visitante te gana todo de local y es jodido bueno va a tener que venir a la Argentina a jugar con Argentinos Juniors mis favoritos en este grupo naturalmente Corinthians creo que va a clasificar primero pero el bicho le puede dar pelea y quien quiero que clasifique Argentinos Juniors y me gustaría también Nacional de Paraguay que se meta en algún repechaje Grupo G Lanús Metropolitano que es un teatro que está en la calle Corrientes Cuyabá y Deportivo Garcilaso pará ¿quién le pone los nombres? ay Dios ¿con quién jugás Lanús? que alguien me diga con quién juega Lanús Cuyabá de Brasil ¿de dónde Cuyabá? no tengo ni idea no los conozco Metropolitano debe ser Venezuela y Garcilaso me suena a que es Perú que se yo gente va a clasificar Lanús no conozco a los otros no los conozco no puedo hablar del grupo G hagamos de cuenta que esto no salió al aire no tengo idea de dónde son los rivales de Lanús no conozco a ninguno sinceramente no conozco a ninguno creo que Cuyabá es el que jugó frente a Racing en algún momento en alguna copa porque dije que tenía nombre de jugo una cosa así pero no los conozco y el grupo H Racing que es candidatazo a quedarse con esta copa Libertadores de América que va a clasificar que va a clasificar primero y que en octavos veremos para qué está el conjunto de costas Coquimbo unido de Chile Esportivo Luqueño y Bragantino Racing no la tiene fácil Racing va a clasificar Racing va a clasificar primero pero Racing no la tiene para nada sencilla en este caso el grupo H de la copa sudamericana que como recién les decía internacional es recontra candidato Boca es candidato Corinthians es candidato Racing es candidato y Cruzeiro no sé cómo está pero siempre entre los brasileños y los argentinos puede llegar a estar el ganador creo que no va a haber un ganador en este caso de Uruguay o de Paraguay o de otro país Argentina y Brasil se van a pelear por la copa sudamericana Boca tiene la obligación de ganar la copa sudamericana por el prestigio por la chapa por los rivales que tiene Boca si quiere volver a la Libertadores lo primero que tiene que hacer es ganar lo que juega y lo que juega es la copa sudamericana tiene la responsabilidad por defender la camiseta de Boca simplemente por eso al menos de llegar a la final al menos al menos de llegar a la final no me vengan a decir que es una copa sudamericana prestigiosa porque está Boca porque está Racing porque está Cruzeiro porque está Inter todo bárbaro con esos equipos pero hablamos de cuatro o de cinco equipos no más entonces Boca tiene la responsabilidad de ganar todos los partidos de su grupo todos todos los partidos de su grupo Boca no puede empatar ninguno tiene que ganar todos los partidos incluso el que juega en la altura incluso el que juega en Brasil de local de visitante todos Racing la tiene más difícil pero creo que va a clasificar también gente gracias por haber estado del otro lado ya les dije más o menos mis candidatos ya les dije quiénes eran los equipos a los que apuesto aunque sé que la tiene muy complicada no importa yo apuesto por los equipos que quiero que le vaya bien aunque sé que la tienen complicada si en definitiva sabemos cómo es esto llegan siempre los mismos algunos argentinos fuertes algunos brasileños fuertes veremos si esta vez los uruguayos pueden volver a competir grosso y competir grosso es meter una semi semi o final para los uruguayos me parece que estaría muy bien y después el ganador obviamente que depende de un montón de factores pero si Nacional o Peñarol se pueden llegar a meter en una semi o en una final su gente va a estar recontra conforme veremos si les da veremos si no les da el resto van a quedar en el camino con todo respeto por los ecuatorianos por los chilenos por los peruanos por los bolivianos por los venezolanos por todos es una copa Libertadores y Sudamericana de argentinos y de brasileños gracias por haber estado del otro lado por un lado para arriba que queremos llegar a los 300.000 suscriptores quiero que juegues conmigo del otro lado que me digas tus candidatos que me digas cuáles van a ser los fracasos de estas copas Libertadores y Sudamericana los quiero leer a ustedes gracias pulgar para arriba activan la campana se suscriben y hasta la próxima